¡Hola! ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión quiero que me acompañen a ver este pequeñito video de una ropa de Chi-In que me encargo mi hija Astrid. Me la regaló ella por el Día de las Madres, pero llegó un poquito tarde. Así que quiero que me acompañen, quiero mostrárselo a ustedes para que vean. Ya les había dejado un video de ropa de Chi-In que había ordenado por primera vez. Y entonces mi hija me dijo, yo te voy a escoger una ropa y quiero que grabes el video para que tus suscriptoras te digan si en esta talla ya se ve mejor, ¿verdad? Porque en el video anterior encargué talla S y me quedó nadando, me quedó grandecito. Así que vamos a ver, esta es talla XS, así que me la voy a probar aquí con ustedes. ¡Acompáñenme! Bueno, y el primero es este. Está precioso, chicas, chicos. Está precioso, de verdad. Es un saquito con un short, así. Ya le di su planchadita, ya le di su planchadita porque dije, sí venía un poquito ahí arrugadito. Pero miren, el color, estos colores son de mis favoritos, ella lo sabe, por eso escoge estos. Escogió estos. Y miren, está la blusita, saquito. Está bien bonito. Así. Y se abrocha en esta parte. Yo ya me lo medí. No me abrocha. No me abrocha. Sí me quedó ahí ajustadito, pero abierto también se ve bien bonito, en serio. Así que, pero quiero que ustedes me lo vean, que ustedes me digan, sí, esa talla sí te queda. No, esa talla no. Síguele buscando. Pero a mí me encantó esta ropa que mi hija me regaló. Y bueno, este es el primero. Y se los voy a estar modelando por aquí, para que lo estén viendo cómo me quedó. Y es en color beige. Y este, fíjense que el código se los voy a dejar aquí en la cajita de descripción. Por si les gusta y les interesa, le den un clic ahí y los lleven directo a la página. Pero miren, está precioso, ¿verdad que sí? Como para ir a una cenita, como para ir ahí al cine. Está muy padre, muy, muy padre. Así que vamos. Y miren, trae por esta parte de atrás. A ver, vamos a ver. Por la parte de atrás trae estas pinzitas. Por la parte de enfrente también. Y eso ayuda a hacer un mejor forma al cuerpo que no tenemos. Nos ayuda bastante. Así que vamos a pasar al siguiente. Y este es el segundo. Es un vestido, un mini vestido. Bien bonito, chicas. La tela bien fresca. La moda de la manga. Me encantó. El detalle de aquí, de este. Este es como tejidito, así bordadito. Está muy padre la moda. La manga, como les digo aquí, traeríamos el hombro pelón. Pero miren, miren la forma de la manga tan bonita. Se anda usando mucho este estilo. Y por la parte de abajo, viene así. Este está muy, muy fresco. Próximamente voy a ir a SeaWorld. Y este me lo voy a llevar para andar bien fresca y caminando. Para ir ahí al Riverwalk en San Antonio. Así que, y el color, chicas. Es como un rosa palo. Muy bonito. Por la parte de atrás es liso. Está bien bonito, bien bonito. Y yo ya me lo medí. Sí me quedó. Lo van a estar viendo. También se los voy a poner por aquí. O a lo mejor se los pongo de pantalla completa. Para que lo aprecien un poquito mejor. Así que, este es el segundo. Y vamos por el tercero y último. Ok, esta es una blusita. Miren el color. El color como, color cobre. Cobre o marrón. Muy bonita. La manga también hace un muy bonito. Tiene muy bonito estilo. Así. Con un pantalón blanco, me lo imagino. Y yo creo que con uno de esos me lo voy a estar probando. Por la parte de atrás trae este detalle. Que se puede hacer un moñito. O nada más un nudo y lo deja suelto. También trae pinzitas. A ver si se logra ver aquí. En la parte del busto. Y eso ayuda un poquito más. Y igual. Bien fresca la tela. Para este tiempo de verano. Está acorde a esta temporada. Así que ahí están. Se los voy a estar modelando. Los voy a dejar por aquí. O les voy a dejar la pantalla completa. Como les digo. Los voy a seguir. ¿Bueno? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.